de nuevo modo escenario ayer hice el primer directito pero un segundito voy a abrir antes la tablet para dejar el chat abierto aquí está el nuevo escenario, el regreso de papá parte 2, esperando el regreso de papay y todo así es en este nuevo modo que han puesto pues nuestro padre cada día de días parece que viene, yo no sabía que venía así que cometí el error de romper la prensa de munición espero que no me haga falta y bueno vamos a seguir con la aventura chicos, vale he visto que aquí hay un conejo y hay varios animales más, así que vamos a coger a Diane coger el traje y recoger trampa vale, el niño está un poco sucio una dulcita con jabón de agua vamos jodidos, necesitamos agua después dormir espero que el próximo ataque también sea dentro de un par de días y me dé tiempo a hacer también más trampas creo que hice más zancadillas de estas puedo hacer bastantes más así que vamos a crear más y si puedo poner unos pinchos más yo creo que también los pondré nuestra nueva mascotita que se la encontró el papayito mientras iba por ahí de excursión y a ver como sigue esto chicos tenemos que aguantar hasta día 50 no creo que dé tiempo tengo que cenar luego dentro de un ratito y esta noche le daremos a más fortnite fortnite in the night no tu debo ver el traje llenar a ver si cae el ciervo no más el traje recoger trampa que bien cuanta comida vale Eric el coble ya ha dormido perfecto pues nada vamos a aguantar con cola vamos a limpiar un poco el refugio esa trampa buena hay que hacer hay que coger conejito carne y carne carne y conejo tengo los congeladores 13 10 de 20 y 10 de 10 vale ahora si devolver el traje y vamos a visitar al señor roca creo que lo tenemos vale el cole lo tenemos bastante bien una zancadilla por aquí y otra por aquí para luego montar las trampas cuando vengan a atacarnos la parte de ayer ya casi a final del directo vino a atacar uno de los sospechosos estos que vinieran en la intro ese ya lo matamos así que habrá que matar a toda la banda puede ser puede ser tiene toda la pinta del mundo vale viane vitalvater que te lo vas a hacer todo encima necesitamos que llueva a ver no creo que me pueda hacer el colector de agua oh pues si pues si pues si me voy a hacer esto por aquí ahora aquí aquí abajo no me cabe pues aquí madre de anne después de ir al baño colector de agua podemos crear nuestra propia agua no llueve pero crearemos agua hostias armar 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 y armar vamos tú estás más cerca de aquí vamos armar aquí y tú estás vamos nos atacan vamos vale vale deberían morir vamos a ver si estás tan bien las puedo armar vamos vamos no no hay más fuck no tengo más dispositivos pero espero que con esto mueran o si no me puedo enfrentar a ellos también no pasa nada a ver si aquí si me roban aquí no pasa nada ¿serio? agua no os llevéis no os llevéis agua llévate latas 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 no el agua no se va me cago en todo me robó diez de agua el perro cagándose sorprendente bueno por lo menos nuestra vida sigue a salvo con el recolector de agua a ver si puedo fabricar mi propia agua tío bueno es que se van día 21 hemos sido atacados vale incinerar creamos una creamos dos o no deja hacer dos porque está incinerando tío me lo haría que le pusieran para hacer tres acciones una acción más estaría de lujo cole ¿qué te pasa tío? ahí está vamos a reparar las puertas para que deje de parar y de sonar la alarma ahí está vale diane haciendo trampas vamos a hacer más siempre hacen falta más siempre hacen falta trampitas bueno chicos si alguno hay por aquí expectando darle a compartir ahí con vuestros amigos se agradece pronto llegaremos a 70 seguidores y si seguimos así pues también prontito llegaremos a 100 seguidores aquí en Twitch que está bastante bien también en poco tiempo va bien en Twitch mola además tiene más calidad que Youtube en los directos últimamente Youtube va un poco regular el perro come que no veas espérate 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 vale beber agua retrete y agua que diane ya está en rojo vale retrete finalizado y ahora sí vamos a continuar con el recolector de agua vale hay que hay que limpiar la mierda también el perro caga mucho creo que voy a poner el cubo aquí luego para comer vale pues diane después de construir el recolector va a limpiar el refugio está ahí toda la caca vamos a llenarle la comida ya tiene el día para rato vamos 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 amanecer del día 22 muy bien cole hora de irte a dormir estará escurrado toda la noche reparando las puertas vamos ese recolector rico vale va a limpiar y después dormir vale ahora voy a distribuir esto por aquí esto por aquí y esto por acá y esto me lo bajo también aquí esto es la polla que me roban el agua vale vamos a darle a comer al perro ojo lo que come el perrito día 22 vale perrito y otra zancadilla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tengo tengo 3 o sea necesito muchos vale cole diane venga barri vete a dormir te vas a dormir vale espera en vez de dormir aquí vamos a dormir aquí perfecto así ya en vez de ser hasta abajo del todo vamos a dormir ahí y después comer carne vale arriba no ha quedado ningún animal cole aguanta cole vamos a hacer todas las zancadillas posibles con cole nunca se para en la supervivencia chicos perro está cagando no perro es una fábrica de hacer caca y comer ahí ya va otra vez a comer seguro que ahora cagará de nuevo voy a poner la fregona en un sitio intermedio 1 2 3 4 5 aquí otra zancadilla vamos a adelantar un poquito ojo al perrito en serio tío menos mal que he hecho zancadillas y otros que vienen vale vale las copetas esta de aquí y esta de aquí espero que ahora si las trompas sacan su función vamos que te pillan pum pum muerto vale 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 solo uno vamos fallo vamos no hay pues a luchar contra él yo creo que con palos y tal le damos caña a este por si acaso por si acaso pero no me va a hacer falta vamos a por él el perro ataca vamos vamos el perro el puto amo el mejor amigo del hombre oh shit otra vez a reparar otra vez a reparar el perro la polla puto amo el perro putísimo amo vamos a quitar todos los cadáveres aumenta fuerte la arena pero de agua no hay tenemos que llueva tío y este cadáver que vale por fin vale esto se está duchando gastando agua muy bien claro que si hay que echar a este combustible ya vale ojo lo que come el perro donde vas tío para abajo a dormir no no todavía no se duerme todavía no se duerme ¿dónde va Dianne Dianne tía que coño tío al revés te arregla bueno que está limpiando todavía vale 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 sin duda esto necesita un descansito vamos a dormir y después seguimos reparando crear objeto zancadilla algo ocurre ¿qué pasa? ¿me va a atacar este ahora? ¿me habéis oído? voy a entrar es hora de divertirse vale pues ahora me va a atacar este parece ser tengo armas para darle calor así que no pasa nada que venga si se atreve vamos aunque reparar la puerta entonces va a servir de poco vale vale fuck 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 nada pues nada bueno este me pega directamente bueno con el perro y todo este me lo cargo rápido ha metido el niño un cadáver en la nevera la escopeta le quita muy poco no sé por qué vale rifle vale 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 let's go biches a ver si hay suerte oh hostia que viene con el anjopeta tú hijo de perra dale 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 uh dale ahí los huevos vamos vamos no me dispares una bala más no me jodas do you know the way estás defendiendo a tu hijo defiende tu honor ahí está al final el niño le sacó valor mató al intruso con todo su coraje ahora tenemos que curarlo está sangrando vale koule utilizar botiquín utilizar botiquín incinerar llenar está herido el pobre koule vamos nos atacan chicos quieren nuestras cosas vale sangrando bastante bien vale te has ganado un buen filete comer carne eliminar carne de último recurso para que guarde el calaver el niño tío muy bien arreglar puertas por fin vamos a ver si la madre se arregla las dos vamos a ver pobre koule vale eliminando la carne de último recurso vamos a arreglar esto y dormir o sea dormir perdón utilizar retrete retreter vale un poco un poco sube eso tarda demasiado 0,7 como decir ah no 1,6 vale vale tenemos bien retrete bueno y crear más tancadillas esto es así sobrevivir a base de bien segunda puerta la va a tener que dejar para luego que la arregle cole vale el reconector de agua 6 de 10 ya se ha cagado el perrito ya se ha cagado el perrito vale bien 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 puertas arregladas refugio limpio vamos a tener aquí la comida al perrito y koule después tenemos que beber agua vamos a recolectar bueno después después para eso recoger agua y beber agua usted cuando se levante crear tancadilla recogemos agua bebemos agua y dormir bueno mira aquí muchacho tiene la cama al lado se volvió a cagar el perrito tío ojo lo que caga el perro día 25 5 días más para que venga papayito hostia también hay que repararlo de arriba los filtros no se torea para cole vamos a arreglar por aquí y arreglar por aquí se caga vale ahora con el recolector de agua creo que podremos sobrevivir un poco mejor bueno llueve en este modo escasea llueve muy poquito hasta angore vamos vamos diane vamos al retrete conejito perfecto 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 me voy a dar un poquito de agua si puedes entrenar un poquito de boxeo vamos a poner un poquito más fuertes tormenta fuerte de arena que manda huevos esto para los filtros no es bueno ojo el perrito comer y cagar comer y cagar comer y cagar menos mal que no hay que sacarlo a pasear vale dejamos el traje con cole y una ducha con jabón y diane vas a aprovechar para dormir lucha con jabón y dormir también vamos día 26 vamos a quedar tancadillas esto como va de combustible lo veo parpadear las luces hay que echarle y una manita de llave inglesa esto arriba tío porque abajo no puedo mover la luz para crear objeto no puedo tomar deprisa quieras que no vale zancadillas que te criaron son unos cuantos no hay miedo vamos a limpiar el refugio coge tus juguetes ya que atacan que vean el refugio limpio no ese mus se mamó vale solo es una nos enfrentamos a ella hay que permitir que nos rode aquí no entra nadie aquí no entra nadie cuchillito cuchillito no el niño o no el bate el bate de béisbol que le pegue en la pierna vamos a ir ataca ataca se lo mata el perro se lo mata el perro se lo mata que pena que no haya dejado sangrando le va a tocar al niño impartir justicia con el bate toma 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 el pequeño negan el pequeño negan ese mamut cole ha aumentado su fuerza mola incinerar incinerar el niño arreglar vamos a echarle comidita al perro ese mamut llenar y arreglar el otro cadáver incinerarlo limpiar que el perro se volvió a hacer caza como no como no con las zancadillas salvan la vida no sé si va a dar no sé al niño si se le da tiempo a ver voy a dejarlo ahí es que tarda mucho en hacer las puertas se nota con la bombillita mucho mejor aquí arriba vale ahora el perro se volvió a hacer caca yo creo que voy a ver esto estoy preparado para la siguiente defensa vale el niño para beber agua y dormir no hay carne perfecto perfecto no hay carne no hay carne no hay carne a dormir también sea una noche de trabajos y reparaciones voy a limpiar caca día 28 muy bien coble se levantó vamos a recoger el agua y reparar que tal fer que tal estás tío mr papu esta noche va a haber luego más fornite a ver si no sé si lo haré en youtube o aquí en twitch si da lag en youtube nos pasamos aquí otra vez yo estoy tanto guapo el modo este de nuevo tenemos que matar hasta el día 50 hasta que venga papayito en dos días el día 30 viene a traernos más recursos vale el perro se ha vuelto a hacer caca tienes una máquina a hacer caca comer y caca comer y caca no llueve jamás lloverá vale ya hemos recogido el agua reparamos el sistema bien utilizamos el retreter 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 que pasa podenkor subete a tu sitio mira diane como barré está hasta la narices de barrer mierda de perro vale llenamos los comederos cuantas zancadillas tengo nueve perfecto a ver si puedo hacer algo extravagante congelador grande ¿por qué no? para guardar muchos de comida congelador grande este lo tengo a 11 y este a 0 de 10 vale que no falte carne antes pasó un montón de ciervos de conejos a ver si se vuelve a dar esa racha día 29 vamos a por él llenar seguro que se hace caca el perro después ya se ha cagado come y caga es que es una máquina el perro día 29 día 29 día 29 vamos perfecto coger traje deja de limpiar perfecto carne limpiar voy a volver traje combustible para que no se me apague la luz y esas cositas eh podría haber reparado los filtros ya que estaba arriba no me he dado cuenta ¿qué voy a hacer? están al 56 démonos un festín de carne beber agua bueno no puedo hacer más de dos acciones tío coraje ahora sí beber agüita fresca preparamos y dejamos el trajecito ahora sí vamos el día 30 va a venir papayito vale sale de comer mojón vale estamos bastante bien después de limpiar dormir vale ya está despierta perfecto 13 de agua luego me podría hacer otro generador de estos día 30 viene papayito son nuevos suscriptores de youtube hago directos aquí en twitch y la gente se suscribe en youtube es impresionante pero gracias si estás por aquí por el directo pues nice no es nada no te preocupes es un corte cada vez más complicado vamos a por aquí déjame que te lo cuente hombre con otro viajero me confirmó que aún quedaban suministros en la zona continúe muy bien complejo de oficinas en el supermercado escuela wow la iglesia que bien vamos a dejar mierda por si una banda de sacadores nos tuvimos que pirar de allí un grupo de niños me saltó en la carretera estaban asalbajados lol un adulto un adulto hombre malo hombre malo pagará por ser mayor tú destruiste nuestro mundo lol pero de qué estáis hablando cogerle a matar al adulto malo pegadle no quiero haceros daño solo sois unos críos no voy a atacaros que me pega a los niños que me hacen bullying aeropuerto vale no están los cubos cubos fuera esto por dentro ya está puede valer no no esto lo quiero eso lo quiero eso lo quiero esto fue nada balas de escopeta por esta mierda entonces pensé volver a la rica que he dejado sinistros me parece perfecto me parece perfecto eso traelo todo papo bajé la guardia me encontré con el tipo este era un completo psicópata bueno si está aquí es porque estamos vivos ¿no? ah hola pareces fuerte besa a mi esclavo me gustaría que pelearas contra él ¿qué? al exento de qué? para entretenerme imbécil si le haces mucho daño te daré un premio ¿ofectas? no ¿qué premio me va a dar ese? no ninguno sigue siendo fuerte se estará de vuelta en 10 días muy bien Patrick te estaremos esperando te echaremos de menos vete como en rumbo vete del aire pero si pone chiste vale pues buen momento para dejarlo día 30 perfecto ya va a ser hora casi de cenar así que lo dejamos por aquí ya sabéis si estéis por ahí no me seguís pues dale corazóncito seguidme debajo de los paneles necesito dar información esta noche de directito de Fortnite en YouTube a ver si va bien a ver si no da lag y si da lag pues nos ponemos aquí a Twitch que va mejor para los directitos así que nada chicos lo he hecho un placer y nos vemos aquí próximamente en la supervivencia así puedo mañana continuar aquí en Shelter que esto mola que nos llegue hasta el día 50 prontito que esto está jugosito estoy picado macho me pica mucho este juego así que bueno chicos lo dejamos espero que os haya gustado y nos vemos hasta luego